Y directamente desde la sede de la Iglesia Piedra Angular en Tulsa, le presentamos la graduación de 37 capellanes, que cuentan con la certificación del Departamento de Estados, así como también de la Federación Internacional de Capellanes, todos ellos destinados a servir a la comunidad latina de costa a costa en los Estados Unidos. Nuestro trabajo es un trabajo comunitario para ayudar a la gente que tenga necesidad con el Evangelio y más bien ser servidores de la comunidad, que eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y para nosotros es un privilegio estar con ustedes aquí. Y usted también tuvo la oportunidad de hablar sobre un mensaje de impacto que cautivó a todos los presentes, cambiando la Iglesia, siendo un poco más humilde, siendo el menor. Cuéntenos brevemente un poco. Siempre he creído que la Iglesia tiene que cambiar la mentalidad de la comunidad. Si la comunidad no viene a la Iglesia, nosotros tenemos que llegar a ella, ¿no? Y ese era el trabajo de Jesucristo, llegar a la comunidad, llegar a la gente, cambiar la mentalidad de la gente, sanar a los enfermos. Y creo que a eso es que Dios nos ha llamado. La Iglesia tiene que cambiar su mentalidad. Y cuando la Iglesia cambie la mentalidad, entonces cambiaremos a la gente que necesita. Y finalmente, hoy fue una graduación de 30 capellanes, pero usted predijo que en el futuro, en una clase, esta Iglesia iba a estar completamente llena, con muchos más capellanes, con muchos más servidores. No solamente para la Iglesia, sino para la comunidad. Soy uno de los predicadores y de los pastores que sueñan en cosas grandes. Y sé que Dios lo va a hacer, porque esta es una comunidad donde hay muchos hispanos. Y creo que la Iglesia necesita identificarse con ellos. En situaciones de migración, que tú la conoces a través de la migración por la televisión. Y yo creo que necesitamos ser un apoyo más para esa gente necesitada. Gracias. 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 Gracias.